Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire, creo que hay parche nuevo, sí, porque se me actualizó en Steam el juego Así que guay, es un parche de contenido, me encantan los parches de contenido, han añadido 3 nuevos enemigos al acto 3, ¿vale? 3 tipos de enemigos diferentes, lo cual duplica la cantidad de enemigos que hay en ese acto 5 reliquias, ¿vale? El núcleo congelado, el... no sé, mano no sé qué, el anillo de la serpiente, yo que sé No sé cómo es inglés, han añadido un nuevo tipo de modo, que es el Custom Mode, el modo como... personalizado, algo de eso Tengo que desbloquearlo, de hecho, en el que puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Prácticamente, creo que hay un modo infinito En el que matas y matas hasta el infinito, hasta que te lleguen a matar y los monstruos se van haciendo más fuertes, más fuertes Podríamos jugarlo un día, podría estar interesante ¿Qué podemos hacer hoy? Me gustaría hacer un Daily Climb, la verdad, ¿eh? Para desbloquear el modo Custom, ¿hacemos esto? El Daily Climb es una rune diaria, ¿vale? Con modificadores y cosas que los desarrolladores incluyen Eso está bastante guay, tío Creo que no he jugado nunca una Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Jugamos con la silenciosa Modificadores, Heirloom Empieza con una reliquia rara, está bien ¿Y cuáles son las dos cosas malas? Gran cazador Big Game Hunter, cazar un juego Elite enemies, I don't know, swarming, spy, and drop better, reward Los élites Dominan todo el... La espiral Y suelta mejores recompensas Y las recompensas de cartas solo dan dos en lugar de tres Vamos a probarlo, gente Time for a challenge Eso era de un desafío ¿Qué me ha dado? Cajo un poder y me curo dos Un poco... Un poco de mierda, tío A ver, supuestamente hay más élites Dios, que si hay élites Dios, que si hay élites, hermano Hay un montón de élites, me cago en Dios Bueno, es por aquí Lo bueno es que no hay modificadores de los élites más fuertes y todo eso Porque no es ascensión Eso está guay, macho Vale, sencillito Aquí supuestamente nos dan solo dos Vale, sí Dagger spray Está muy bien por los primeros niveles El ídolo dorado No está mal 5 de vida máxima Aquí están los 5 de vida máxima Survivor Y te reviento la carita Una oposión de artefacto Está bien Dagger spray Qué pesado eres, hijo Vale A lo yo Oposión de debilidad No está nada mal Dagger throw Mestre for Nada, tío Tienda Y élite Uguera Uf, por aquí mejor, tío Además, más monstruos Para ampliar el mazo Lo cual está guay Y mejoramos un poquito Las cartas que tenemos El dagger spray Y el neutralizar Vale, maravilloso Por eso que está Siempre es una buena carta A pesar de que no tengas un mazo de De veneno Sigue siendo una buena carta Ah, mierda Vale, he tirado esto Es un poco inútil Lo que he hecho De la poción Vale, pero era para evitar Algo de daño, tío Lo he hecho un poco mal Tío, al dividirse Debería también dividir Los modificadores Que tenga, tío Creo que sería Lo más justo Porque se supone Que provienen De algo mayor Que ellos ¿Sabes? Pero provienen De algo Y de ahí también Deberían derivarse Los modificadores Alquimia Una poción No, voy a darme esto Porque es un poder Y así le damos uso A esta mierda Neutralizar Muy buena carta Vale Poison Stab Nos curamos Me voy a cagar con Strike Está muerto ya Estupendo Y... Sí Súper buena carta, tío Smith Dagger Spray Me lo voy a mejorar, tío 12 de daño Por uno de energía Está muy bien Es Urgen Qué bien Vamos a la elite Va Voy a meter esto De una vez Encima no lo he despertado De puta madre Así le meto bastante aquí Va a conservar un defender Y me defiendo de todo Encima con el Shuriken Vamos ganando fuerza O sea Maravilloso Maravilloso Va, me voy a comer eso Y gano uno de fuerza Joder Le he reventado Siete, ocho Vale, está muerto Bien Me gustan mucho ese objeto Y el gran final Ah, gran final No Y el Burst Podríamos combinarlo Con Hostia Con el Con esto Con el maldecir Remover una carta Vamos a remover un ataque Un strike O una defensa Nada Vamos a remover un strike Quita Oiga la elite ¿Qué puedo mejorar? El Esto, tío Oye Es que me gustaría ir a la tienda Realmente, tío ¿Qué puedo llevar de aquí Que valga la pena? Esto es nuevo El hand drill Cada vez que rompes El bloqueo de un enemigo Le aplicas dos vulnerables Hostia puta Eso es buenísimo Eso me parece muy, muy bueno Sobre todo a partir del segundo piso Que muchos enemigos tienen Armadura Eso está muy bien Mierda no Ah, me he equivocado Creo que no Le voy a matar Pero de todas formas Tampoco me ha robado Mucho oro ¿Veis? Los vulnerables Uf Hostia Ah, le mato tú Le mato Gracias al hand drill Qué fuerte ¿Otro dagger spray? Venga, ¿por qué no? Hostia, que elite Nos puede salir aquí Nos puede salir O el demonio Si nos sale el demonio Hemos triunfado, eh Gracias ¿Por qué le neutralizamos? Madre mía Uno de daño ¡Guau! Once La madre que lo parió Voy a defenderme Trece Pero bueno No, si al final me iban a matar Y todo, ¿sabes? Voy a tirarle esto, tío Tenía que haberse lo tirado antes Y la voy matando rápido Para defenderme también Bueno, me curaré ahora en loguera Me curaré bastante, además Porque tenemos la almohada Ah, está muerto ya Va, los preparations No es que me guste mucho Esto no es steal Dai, dai, dai Sí, me lo va a llevar Voy a curarme Nos curamos un huevo Gracias a la almohada Digo ¡Dios! Dame más cosas Que me has dado pocas Una de fuerza Humillado Qué bueno es el maldecir Es que es una carta Tremendamente buena, macho Para bosses O enemigos individuales Combates individuales Es demasiado buena Es demasiado buena, tío Armadura Uy, no sabes lo que has hecho Pum Vulnerable Qué bueno está Qué buenos artefactos Este es de los nuevos, eh De los que han introducido En el último parche Cuatro de fuerza Ganado ya Gracias al shuriken Si juego un poco rápido Y hago algún misclick O sea, perdonadme ¿Sabes? Algún misplay Da un poco igual Me está faltando daño Es un esteroide ¡Uh! Mierde cortes Maravilloso La llave me la voy a llevar También Más energía Aunque los cofres Me den maldiciones Da igual Hay que llegar al final ¿Verdad? Hay que matar al último boss A ver ¿Por dónde podemos ir, tío? Por la izquierda Mierde cortes Espérate Puso un esteroide Para asegurarnos Que le rompemos la armadura Ah Me habría gustado Tirar el dagger spray, tío Porque encima Cargamos el shuriken ¿Puedo permitirme comer ocho? Sí, tío ¡Uf! ¡Ay, qué bien! La frutita Acrobatics No me interesa nada ¡Ah! Mierde cortes Die, die, die Y tiramos a uno No, no Tiramos a uno al suelo Creo que los tiramos A todos al suelo Sí Maravilloso Poison stop Plop Nos defendemos Hay que mejorar esa carta, ¿eh? El Mierde cortes Que ya hemos visto Que es la hostia Ya lo tenemos comprobado Que es la polla Con cebolla No, no quiero nada Remover una carta Maravilloso Strike Me falta daño Pero me sobran cartas O sea, me sobran strikes Que son bastante inútiles Así que Voy a ir quitándole Los estos Estupendo Muy buen turno, tío Qué bueno Un momentito Que estoy contestando Un whatsapp Ya está Dagger spray A tu casa Voy a defender método No, no No quiero recibir nada de daño Bueno No quería recibir daño Pero bueno Me como 10 Au Aunque total Cuando nos toque descansar En una hoguera Nos vamos a curar bastante Por la almohada Está muerto ya Bien Qué carta tan buena Pues un stop Uh Mejorar todos los strikes Sí, tío Eso es mucho mejor Ay, qué bonito Ok Ha salido bien ese turno Vamos a hacer burst Y de esta mierda A este Para a este Le vamos a meter Esta mierda Y a este Le jodemos con esto Vale Here it comes Dagger spray Qué bueno Qué buen turno El daño de área, tío Uf Lo juego todo Para sacar rendimiento Al Thousand Cats Vale No por nada En especial Perfecto 8 por 3 24 Qué hijo de puta Vale Es un turno Al que no invoca Ahora sí Es un turno Prácticamente que gano Spry Está muerto Ya está Parará ¿Esto era un elite? Sí Ginger Vale Oh, tiempo bala Qué bueno Voy a mejorar esta Por supuesto Tiempo bala Es muy bueno Vale O sea, no puedes robar más cartas Pero todas las que tengas en tu mano Cuestan cero Eso está bien La reliquia Ah, qué pena, tío Hostia Por el Matrioshka me viene de puta madre Me lo ha dado justo antes del cofre Hay una maldición Por lo cual ya tenemos dos Es una pena Pero bueno Dos reliquias, ¿sabes? Atrapa sueños Que es una Bueno, está bien Esto sí que es un poco caca Tengo que quitarme la maldición Voy a quitarme alguna Noxufium Estoy por llevármela Esto es nuevo también Twisted Funnel Al principio de un combate Aplica cuatro pociones A todos los enemigos Me cago en 10 Pero estoy por llevarme el Panache Tengo que quitarme Alguna maldición, tío Creo que Panache Va a estar mejor Que Twisted Funnel A ver, esto es mejor que esto Sin duda alguna Porque esto es cada turno Y esto es solo durante el principio del combate Me gustaría llarme ambas cosas Noxufium y Panache Pero es que Panache Ya está Cuatro pociones Ah, mira Es lo mismo que esto Esta carta es lo mismo Pues ya está Mira Cuatro pociones A todos los enemigos Vale, Panache Primero Antes de nada Poder Dagger Spray Para tirar hacia el suelo Poison Stab Me defiendo Y bueno Algo le quito Vale Y así bloqueo todo Bloqueo todo Lo tiro al suelo Perfecto Tiempo Bala Neutralizar Creeping Cloud Panache Uy, el Panache ¿No se ha activado Panache? Ah, me quedé sin turno Me quedé sin energía Igual podría haber activado el Panache Vale, está Tengo un muy buen mazo, tío Bastante bueno, bastante bueno ¡Uh, terror! ¡Qué maravilla! ¡Terre de... ¡Buf! Creeping Cloud Vale Me como dos heridas Panache Uh, podía haber jugado esto antes Gerier Eres tontísimo, tío De verdad Maldecir Maldecir 3x3, 9 No importa el daño que me hagan Porque ahora en una hoguera me curo entero prácticamente Wallet time Dagger Sprite Dagger Sprite Ahí está el Panache Bien 3x4, 12 Vale Maravilloso Y el Panache Ahí, perfecto Cuerno al Gremlin Está bien Otro de estos me lo va a llevar Hoguera No, el Panache No lo voy a mejorar Bullet time tampoco Voy a mejorar ese este Va a ser 4 de daño, tío Vale, a ver Vamos a prepararnos para este combate, eh Panache Panache lo primero Siempre Die, die, die Dagger Sprite Otro Dagger Sprite Y como me van a hacer mucho daño Intangible Hostia, el intangible no hacía falta, tú ¿Os lo podéis creer? Voy a haberlo guardado para la elite No conté con el cuerno de Gremlin Ay, qué mal lo he hecho Está muerto No conté con el cuerno de Gremlin, tío Nunca lo hago, eh Nunca cuento con él Y es un pedazo de carta, tío Nightmare Que es muy cara, tío El problema de Nightmare es que es demasiado cara Te triplica una carta, pero ¿Qué carta me gustaría triplicar? Maldecir, si acaso Hombre, me podría triplicar esta Me podría triplicar el Panache Ojo, ¿sabes? Venga, me la voy a llevar Maravilloso Aquí creo que no me hace falta ni Ni curarme, tío Puedo mejorar El Nightmare Para que cueste menos Sí Vale, venenitos Panache Die, die, die Bulls con defender Estupendo Vale 25 Ojito, tú Ojito que me quiere hacer daño el cabrón Terror Uh, bullet time A ver, un momento Bullet time Me cago en Dios Esperad un momento ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me la ha... Ah, vale El siguiente turno A ver si es verdad El siguiente turno De acuerdo Creeping Cloud Poison Poison Y maldecir ¿Te imaginas que me da 3 De coste 0? Porque costaba 0 en ese momento Nah Habría sido hermoso Le quito 8 Cada vez que juego una carta 10 O sea Le hago un Panache Cada vez que juego una carta Toma ya Espérate, pero No me quiero confiar Voy a defenderme a tope Total Le hago 10 de daño Cada vez que juego una carta Uh, bullet time Madre del amor hermoso Está muerto Está muerto Qué pasada Otro... Nah Ah, la alquimia sí Me la voy a dar, fíjate Solo puedo jugar Solo puedo jugar 6 cartas Por turno Eso no me convence mucho No mejorar las hogueras Y uno de energía Me voy a llevar esto Lo de no poder mejorar Da igual Estamos terminando ya Tenemos el gaso ya Bastante de puta madre No tengo nada que mejorar Realmente Salvo el Panache Y el Die, Die, Die Poco más Ya tengo todo lo que necesitaba Así que... Tienda Panache Nightmare con maldecir ¿Puede ser? No Pa-pa-pem Pa-pa-pem Pa-pa Gracias Dagger spray de nuevo Hacemos bastante daño Con el dagger spray De hecho Acabamos ya el combate Otro dagger spray mejorado Perfecto Cuando usas una poción Te curas 3 de vida Uh, right form Me cago en Dios Podríamos llevarnos esto, eh Para asegurar ya la victoria A ver, el frasco de sangre Si me sale el vampiro En algún evento No, pero creo que me va a llevar esto mejor Quiero asegurar un poco, eh A ver si me salen enemigos nuevos Quiero ver enemigos nuevos, tío Vale, vale Time Cloud Perfecto Joder, hermano Esto está muerto ya Qué poderoso Backstab 15 daño De mano Venga, ¿por qué no? Sí, vamos a pelear Puede ser Nightmare Con Backstab Alquimia Maldecir para ti ¿Qué me ha dado? Ah, el Confuse No me gustan a esta carta, tío Madre mía A ver Dagger Sprite Son 14 Y 14 Vale Acabo 300 de oro ¿Alguna otra tienda por el camino? Por aquí Pero por ahí no puedo ir ya Ah, sí, sí puedo Joder, hay un montón de élites Me cago en Dios Luchar contra un boss del acto 1 Recibir una reliquia rara Mejorar todas tus cartas Ya no puedes curarte Ganar 999 de oro ¿Qué cojones? Hostia Mindbloom Vaya pedazo de evento Soy la guerra Soy el despertar Soy rico Tío, ¿habrá un logro De tener 999 de oro? Podría conseguirlo Ahora mismo, eh Lo que pasa es que Me daría dos maldiciones Lucho contra un boss O me mejora todas las cartas No, me mejora todas las cartas Desde luego que no Luchar contra un boss O ganar 999 de oro Puede haber un logro Que sea tener 999 de oro, eh Y podría sacarlo aquí Venga, coño Vamos a ser ricos 1300 de oro En mi puta vida Me he tenido tanto oro A ver, bullet time Backstab Ya no por Ah, ya no por robar nada Por el bullet time Joder No me acordaba ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Qué te ha pasado? Normal, ¿qué hacía esto? No puedes jugar más de 3 cartas Por turno Pues Pues Poción Así está bien 1389 de oro ¿Qué cojones, tío? Ah, ya está No puedo jugar más Es verdad Neutralizar Digo yo que me quitará 0 ahora, ¿no? ¿Menos 6 de fuerza? Sí Qué intangible el, tío ¿El veneno le afecta al intangible? Sí, también Todo, tío Cualquier fuente de daño Va, quítame estas mierdas Vale, maravilloso Ya está Hemos acabado ¡Bien! 1407 de oro En mi puta dios Me he tenido yo tanto oro, tío Reflex No me gusta nada Hostia, la cabeza, hermano Cuidado, ¿eh? Solo puedes jugar 3 cartas Qué rabia Qué asco esto A Scripling Cloud, seguro Backstab Y esto Terror ¿Hacemos Nightmare con Right Form? ¿Y así aseguramos la partida? Vale Alquimia Alquimia Time Spray Otra alquimia Tres vulnerables Ya tiene muchos Voy a guardarlo Me guardo el Right Form para más adelante Thousand Hoots Maldecir Vale, tengo que empezar a hacerle daño ya Como se alargue mucho la partida Se puede liar bastante 19 Burst con Defender Spry, Strike Vale, perfecto Daño le hago Bastante Pero cada vez hace más y más y más daño O sea, voy a llegar a un punto en el que me one-shoté Así que Mejor no confiarse, tío Necesito un Right Form ahora mismo, eh Ahí está De bullet time Voy a jugar también esto Voy a jugar todos los Right Form Y ya más seguro ganarle Un montón de turnos intangibles Me quedan Me queda uno o dos más, ¿no? En masa Fuera Fuera Menos ocho de armadura, ¿sabes? La Lagre Spray La Lagre Spray Die, die, die Die Vale, maravilloso No me gusta nada Eh, momento, esto sí El siguiente turno duplica el daño Venga, esto sí me gusta Matrioshka La bota La bota La calavera Bueno Fuera, fuera y fuera Y me da otro normality Me cago en la puta, tío Nightmare con Rife Backstab Survivor Survivor Me quito esto 10 y 10 Vale, no, ya está No me hace falta defenderme más Le defiendo todo Vale, panache Ballet time Dios Vale, tengo nueve turnos que soy prácticamente invencible Thousand cuts ¿Qué pasa, tío? Ya me podría haber salido este mazo en ascensión Clouds Lagas Vale, hemos ganado ya El espécimen Uf, Dios mío After image Me lo voy a hacer after image 35 cards Tengo en el mazo, tío Ballet time Dagger spray Y ahora en este turno le va a meter una cantidad de daño a todos Con todos los dagger spray Ya está, hemos acabado Y tenía otro aquí, ¿eh? Por si acaso Dios, voy a la tienda Gastaré 1537 de oro Lo puedo comprar todo Lo puedo comprar todo Y me sobra el dinero La mutación X No me interesa nada Qué fuerte Y me sobra dinero, tío Tres daños a todos en cada turno Remover cartas en las pilas de descanso Y el medical kit Que me da una carta Que las cartas de status No se pueden jugar Esto no es status, ¿no? No, status son los de quemadura Y eso A ver Ah, Nightmare No me viene con nada bueno Bueno, con backstab Para quitarle los artefactos Quitamos los artefactos Vale No ha sido el mejor turno del mundo Terror Ah, la puta normality Qué asco Esto para el siguiente turno Y voy a defenderme mejor Ya está Putas maldiciones Joder No tiene una poción aquí Matamos Strike Está muerto ya 20 venenos, ¿sabes? Esto está muerto también Poderes Poderes Para curarme Vale, ya está Choke No me gusta nada Otra vez tú Pesado Tío, y no me ha aparecido Ningún enemigo De los nuevos, ¿eh? Qué pena Bullet die No me hace falta jugarlo aquí Pero sí Sí que me voy a defender Bueno, espérate Descarto esto Y que le den por el culo Ahora sí Vale Vale, maravilloso Quemaduras Esas se pueden jugar Esas son las que se pueden jugar ahora Vale, maravilloso Uy, hermano Panache Terror ¿Puedo meterle la maldición ahora? Espera Right form No ¿Qué estaría mejor, tío? ¿Maldecirle de 5? ¿O right form? ¿Y maldecir de 2? Creeping clouds Y esto Ha sido mucho mejor 1x3 Mucho mejor Y voy a guardar esto por si acaso 27 de año, ojo Pues menos mal que la he guardado Fíjate lo que te digo Dame un poder No, el enve, ¿no? Esteroide Vale, la voy a guardar Incinta tu remieta Que ha suplicado Está bien ¿Y qué hace? Espérate ¿Jugarlas? Ah, la La gota Se agota igualmente, ¿no? Ah, no Se guarda Vale Normalite Pues la jugamos Y la gotamos Fuera Nemesis Quita Qué guay La bota Contra este tío Es mortal, ¿eh? Porque como reduce a 1 Con esto Pero la bota Transforma ese daño En 5 Le da igual El intangible Se lo pasa por el forro Los cojones Toma La botita Cada vez que tengas Una maldición Incrementa tu vida Máxima en 6 Joder Podría haber llegado Antes, tío Uf Papito Vamos a remover Un normality Podemos remover Carta aquí Gracias a la pipa Vale A ver, venenos Voy a tirar vulnerables A esto Porque a este le meto el terror Normalite ¿Puedo quitarme la de alguna forma? No puedo descartarla De alguna forma Va a tener que ser Spanage Con after image Y die, die, die Vale El terror Daí, mark on red form Y de hecho voy a jugarla ya mismo Como está mejorada Puedo meterle menos fuerza Puedo meterle uno Porque es X más uno Vale Tengo un montón de esas En mi mano Creeping cloud Vale Perfecto Alpha cuts Poder Inplicar en el siguiente turno Neutralizar Strike Maravilloso Estamos chetadísimos Ya no puede con nosotros Ni de coña Y esto lo guardo Para el final Para la siguiente fase Vamos en cuts Así mejor Esto lo guardo Otro Right form Una alquimia Uff Dos pociones de esteroides La que te voy a dar Se cura de diez Ah, se cura de diez Sí, cada turno ¿No? Sí Está muerto Y me queda uno o dos Right forms ¿No? Uno Sí Dos Me quedan dos Lo conservo Lo conservo Pain Podría haber jugado mejor Los esteroides Teniendo más cartas De daño en mano Pero Who cares Si lo voy a matar igual Voy a duplicar el daño Me quedan cuatro turnos Pobrecito lo que está sufriendo ¿Cuánto le quito? Cinco, ¿no? Por cada carta jugada Madre mía Vale, debería morir ahora En este turno ya Tray salta Que el spray Sí Facilito Logro desbloqueado My lucky day 983 de daño Estupendo ¿Hemos desbloqueado eso? ¿O no? A ver Play Sí Tenemos el modo Houston Personaliza tu propia run Con modificadores únicos Qué guay Podemos hacer lo que nos dé la gana Esto está genial ¿Cuántas ascensiones son? 15 Eventos desfavorables Lol, chaval Bueno, pues genial Un episodio distinto Me ha encantado La verdad Ha estado super guay Ya hemos desbloqueado el modo Houston Para hacer auténticas virguerías Y subirlas también al canal Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente, gente Hasta otra